Valencia y Estrada, lo dirige. Y todo el personal de la salud que lucha para poder contener esta pandemia, el COVID-19. Señoras y señores, se viene la selección de Colombia frente a la selección de... ...proyecta Muñoz en la tiro a ras de piso, esta está buena para que meta el cintro, cortaba desde atrás. Sin embargo, primero Méndez, primera llegada, primer aterrizaje, apenas en 30 segundos con... Aprovecharlo. Arriba está, al frente de ataque Valencia, viene Valencia, le ponen la mano allá como un retenger, rimina. Y ya le advierte entonces Pitana, coja la suave que estamos empezando, le dice, tenemos tres minutos apenas. Ya tira la pelota arriba, viene un hombre marcando, le va quedando desde afuera, ojo que viene el remate por arriba. Potente de Estrada, la bola de espía de la final, ahí saque de puerta que será para Colombia. Como lo vio Rafa. Se posiciona alto Ecuador, buscando ejercer esa presión. Hay un hombre en la marca, resbala, sin embargo en el primer palo viene el arquero. Viene el arquero, creo que alcanzaron por allá, morderle allá con el guayo. Sí, se golpeó, creo que va a tener que detener el partido Pitana, así lo detiene. Otra. Perdió, ya se viene Colombia, arriba está cuadrado, le mete el cuerpo, lo estorbó, se agita la bandera, le falta sin fracción de Pervis Estupiñán. Se arriba entre ya la de Pervis Estupiñán, por la banda en 13 minutos de partido. Tienen clara la tarea los ecuatorianos. Ay, cobró de tiro libre para Colombia, riesgo ya cobró, cuadrado y a la mano del arquero Ortizel del Emelec. Se queda para evacuar el peligro, salta primero Jerry Mina. Uy, el balón quedó bien. Otra vez le queda por la banda donde estaba cuadrado, trata de proyectarlo y le pegó, le llegó con todo allá. El jugador Martínez se detiene el juego apenas en 18 minutos. Los dos golpeados, creo que fue Estrada finalmente el que llegó sobre el costado. Un hombre, y creo que la va a sacar allá, algo le pasó a Preciado, el jugador lateral, el hombre del Santos Laguna, se detiene el juego y aprovecha Reinaldo para recobrar la ficha. Por supuesto, está llamando a Jairo Moreno para... Ecuador, en Largo Plata, por la derecha está esperando Estrada, bien la marca de Wilmar Barrio, vehemente la marca la recuperó con ganas Wilmar. Pero aquí ya hay un mensaje del árbitro Pitana a Juan Guillermo Cuadrado, que no le va a creer... El balón es de Colombia por elevación, Jerry, 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 el panita y la bola por encima. Jerry que la tiene medida, Jerry que se la sabe de memoria y la pelota por fuera ya calentó motores, afina la puntería, Jerry Minen... Autoriza Pitana, Cardona cobró, se la devolvieron y creo que se ensució la acción, a ver qué pasa aquí. Otra vez se la devuelven a Cardona, Cardona para pegarle a Dindra... A ver aquí... Hay posición en el laboratorio, Rafael, maravillosa. Fantástica, fantástica. Hay gol, hay gol. Arriba, ahora sí se lo canto. Gol. A Davinson, William, Tecillo, que sería posiblemente el cambio, Sebastián Pérez, Cuellar, Perlaza, Díaz, Muriel, Zapata y Morelos. Sí, por naturaleza debería ser Tecillo el hombre que vaya al terreno después. Ahora aquí sería importante... Ahí el que tiene que cuidarse es Uribe, que ya está amonestado. Ahora sí Pitana, sobre 50, finalmente levanta la mano para indicar que este juego... De estos 15 minutos, entre tiempo, le han servido al profesor Reinaldo Rueda para ajustar lo necesario. Ya de ese golpe en el pecho que los Alberto Morales como Pitana porque arranca el periodo complementario. Comienzan a rodar... Plata, 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 Tecillo, es esto, es, hay falta. Hay falta de Tecillo, sobre plata y es un tiro libre que no me gusta para nada, aunque tenemos arquero, Carlos Antonio. Sí, ha habido... Se va a cobrarle pena a Eder, bien David, alcanzó a tocar la pelota a David. ¡La rosa nuestro David! Y por eso siempre David y yo, el colombiano, la decimos tú. A seguir atrás y a meter pelotazo. Eso también, eso también hay que contarlo, ¿no? Ya se hizo la primera. Ahí está la segunda. Después Saberón apreciado. Se le fue, el balón le quedó para David Ospina y cae David. No se ve... ¿Cómo? 62 minutos tenemos ya, señoras y señores. Cayó David Ospina, está en el piso. Tiene que cerrar Sebastián, tiene que cerrar Sebastián, cierra Sebastián Barón al área. ¡Primero! Venió Cerrondo de atrás, Barrios, y es tiro de... Zapatos, Muñoz. La primera jugada de Ecuador fue un resbalón de Muñoz. Ahora vuelve y se resbala. Y si revisamos el partido, hay por lo menos tres resbalones. Que se cambien los zapatos. Sí. Y ya vi el jugador preciado, Eduard. Sí, señor. Hombre en el piso, David Ospina. Luego del choque hace unos segundos. Está en el piso, se toma el tobillo derecho de su pierna. Uy, uy, uy. Es que él lo pisó en ese salto. Sí. Para el conjunto saliendo, me trae preciado. Dejando para el sector izquierdo. ¡Bien, David! El remate, el estupiñón. Y David, como siempre, aplauso, papá. Aplauso, Devincho. Tú tranquilo, colombiano. Quierquero es lo que tiene. Preciado, preciado. Para levantar en el área. La pelota se fue. Se fue. Déjela que se vaya. Carlos, pero la llegada se... La llegada se... La brota de Mena. Barón al centro. Sale David. Puñetazo de David. Murillo. Le queda atrás. Primero Valencia. Luchas. Qué bien le pegaste a esa pelota. Valencia. Perfecto. Así es. Señor. Atrás. Saquicero que levanta el balón. Se levanta de atrás. Intenta Mena. Saliendo. Atento Valencia. Le pega la pelota a Valencia por encima, papá. Bien. Bien, nene. Muy bien. Te estoy viendo en este juego. Pegándole por allá. Es que es 79 minutos. Esto es RCN Televisión con nuestra amada Selección Colombia.